Dios les bendiga en esta tarde, esta noche ya, gloria a Dios, damos gracias a Dios hermanos tenemos esta posibilidad de poder estar en la casa del Señor, estamos como decía hermano Juan, bien contentos y felices de poder estar hermanos aquí reunidos junto a los hermanos y hermanos poder también, poder sentir que Dios está en medio nuestro, eso nos da confianza, eso nos da seguridad y damos gloria al Señor, libro de proverbios, orando a Dios hermanos porque queríamos tener una palabra de parte del Señor y bueno algo que nos dio el Señor ahí cuando estábamos de viaje y bueno nos guió para acá también para este versículo así que estamos rogando a Dios que Dios tenga misericordia y nos ayude a compartir su palabra ¿no lo tiene el libro de proverbios capítulo 10? Gloria a Dios, gracias al Señor Libro de los proverbios capítulo 10 versículo 22 ¿lo tienen los hermanos? dice así la Biblia hermanos, la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella leemos una vez más la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella oramos Padre en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias por esta oportunidad que podemos tener Señor en el día de hoy ya esta tarde noche ya gracias Dios querido que podemos Dios amado rogar y pedir a ti misericordia y saber que tú estás atento al clamor de la iglesia, de tu pueblo, de tu siervo yo quiero rogarte en esta noche Señor necesitamos de su ayuda, la ayuda de su Espíritu, la gracia, la unción Dios mío para poder compartir tu palabra Dios amado en el nombre de Jesús aleluya, puedas glorificarte en medio nuestro reprende todo aquello que no glorifica, que no alaba todo aquello que quiere impedir la bendición en esta noche Padre encárgate de esa obra del diablo en el nombre de Jesús, trae victoria, libertad en el nombre de Jesús y que el nombre de Jesucristo pueda ser puesto en alto aleluya, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén tómese su asiento hermano tenemos unos minutitos para poder meditar en la palabra del Señor y un texto hermano que lo conocemos casi de memoria porque lo teníamos escrito aquí en la pared hace un tiempo cuando no estaba esto abierto había un versículo ahí, justamente era este y decía que la bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que nos va a enriquecer hay una riqueza que viene de parte de Dios hermano una riqueza que bueno, es de beneficio, de provecho ahí no se pierde nada una bendición hermano que nos hace poner contentos, felices, alegres la bendición de Dios hermano, como dice aquí no añade ni un tipo de tristeza somos bendecidos de parte de Dios y como decían algunos hermanos tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos paz lamentablemente la gente hermano se confunde piensan que el tener riquezas, que el tener bienes el que tener posesiones bueno, eso, ello, es bendición para ellos en cierta forma sí, son bendecidos tienen estabilidad, tienen equilibrio en cuanto a la economía y unos pueden ver si somos bendecidos no tenemos, no nos hace falta nada tenemos todo permiso pensé que no me la iba a sacar, pero bien, entonces equivocadamente piensan así bueno, muchos de ellos que nosotros podemos ver en las noticias podemos ver cosas y casos que han sucedido de gente que era famosa gente que tenía hermanos bueno, muchas bendiciones materiales bueno, tenían hermanos ellos muy en alto, un reconocimiento en cuanto a la sociedad pero sin embargo, todo aquello le llevó a la ruina y al fracaso a mí me llamó mucho la atención cuando Robbie Williams, por ejemplo que la mayoría lo conoce un hombre que hacía reír a los demás pero sin embargo el hombre se terminó suicidando sin embargo, el hombre se quitó la vida era un hombre famoso todo lo querían un hombre que bueno era querido por toda la sociedad donde él estaba donde él vivía y muchos se asombraron por la decisión que había tomado claro, nosotros podemos ver hermanos que lo material está bien que podamos tener y damos gloria a Dios por lo que Dios nos concede pero aferrarnos a eso para que a través de ello nosotros podamos tener un cierto contentamiento una cierta alegría bueno, nos va a suceder lo mismo porque hay gente adinerada con muchos con mucho dinero pero termina hermanos quitándose la vida ya no le alcanza lo que tiene quiere más quiere más quiere más ya no le alcanza el dinero y bueno como con el dinero puede hacer cualquier cosa ellos compran droga viven una vida desordenada una vida de libertinaje pero hermanos cuando uno lo ve cuando uno puede interiorizarse un poquito más en esa vida vemos que hay una vida vacía una vida sin sentido no le encuentra sentido la vida el por qué vivir tiene tantas posesiones que no puede disfrutarla tiene tantas casas como en una oportunidad leí un reportaje de Julio Iglesia que tenía tantas casas pero no tenía un hogar tenía por acá por allá por el otro lado pero no podía disfrutar hermanos lo que él alcanzó con su fama con lo que él hacía entonces nos damos cuenta hermanos que hay una bendición que nos lleva a la perdición que nos lleva al fracaso que nos lleva a la ruina de hecho Jesucristo hermanos dice que la vida del hombre o la vida porque dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que puede tener no consiste ahí porque hermanos él tuvo que decir necio aquel hombre que había tenía mucho dinero tenía graneros pero él dice que hizo un poco más los agrandó bueno y ahí puso sus granos y bueno él después de hacer todo ese tipo de trabajo dijo bueno alma mía ahora a descansar estate tranquila tiene esto tiene lo otro pero escuchó una voz que le dijo necio en esta noche vienen por tu vida y todo lo que amontonaste todo lo que hiciste todo el esfuerzo que te llevó a hacer esto de quien será gloria al nombre del señor entonces nosotros hermanos podemos ver hermanos que los bienes materiales claro como dije al principio necesitamos necesitamos un hogar necesitamos un trabajo necesitamos en que movernos por el ritmo de vida que uno lleva en este tiempo necesitamos ese tipo de cosas y damos gloria a Dios porque a través de la obra de Dios a través de la bendición de Dios nosotros podemos tenerlo cuantos pueden disfrutar de un hogar cuantos pueden disfrutar de un trabajo y damos gloria al señor porque es el que se encarga de bendecir nuestras vidas es el que se encarga en abrir las puertas o cerrar las puertas a veces nos agarramos la cabeza y decimos señor por qué no se nos dio ese trabajo por qué no pudimos señor si había ahí bueno una linda bendición pero hermano Dios conoce el futuro lo sabe lo conoce entonces si él sabe y conoce todo nos va a frenar a nosotros la única forma que cierra es la puerta porque a veces nosotros hermano no entendemos no podemos visualizar somos a veces medio duro y le metemos y le metemos y a veces bueno Dios permite Dios permite pero hermano para que nosotros entendamos hermano que no es como nosotros queramos no es como a mí se me ocurre no no es como a él se le ocurre y si él quiere va a haber bendición tal vez sea poquito pero lo poquito nos va a alcanzar tal vez sea algo en mínimo pero aquello va a ser suficiente para que usted y yo tengamos abundancia seamos bendecidos seamos prosperados y la gloria se la damos al Señor ¿cuántos damos gloria a Dios bien fuerte hermano? la bendición de Dios la bendición de Dios escuchaba el pastor Darío el día jueves hermano esa bendición esa gracia de Dios porque ahí está el punto nuestro hermano ahí está hermanos donde nosotros tenemos que bueno orar rogar a Dios pedir a Dios misericordia para que esa bendición que viene de lo alto que viene de parte del Señor hermano no va a causar ningún tipo de angustia de tristeza de soledad o de angustia no hermano al contrario va a causar en nosotros un gozo por dentro gloria al nombre del Señor va a traer una satisfacción por dentro aleluya algo se va a manifestar hermano ¿por qué? porque ya hemos recibido esa bendición gloria a Dios ¿cuántos damos gloria a Dios? gloria al Señor hermanos ¿cuántos ya han sido bendecidos de parte de Dios? no he sido bendecido hermano y le explico por qué porque yo no tenía oportunidad alguna yo no tenía ni un tipo de oportunidad de estar parado aquí yo no tenía ni un tipo de oportunidad de sentir mi corazón completo y lleno no tenía ningún tipo de oportunidad hermano cuando las cadenas del pecado estaba arraigado a mi vida y a mi corazón cuando la angustia y la tristeza hermano me rodeaban y cada tanto un demonio de depresión y angustia venía y se apoderaba de mí gloria al nombre del Señor no tenía como zafar no tenía como huir aleluya escapaba para un lado pero allá me esperaba iba para otro lado y allá estaba aleluya y doy gloria al Señor porque ya recibí una bendición ¿sabe cuándo? cuando allá en la cruz del Calvario alguien hermano aleluya que dio su vida dio la vida se dejó matar se dejó golpear cerró su boquita para que usted y yo podamos disfrutar de la verdadera bendición que viene de parte de Dios ay Señor aleluya y eso hermano nos causa gozo o les causa tristeza nos causa gozo nos causa alegría y vamos por la calle a veces algunos dirán y este loco que va diciendo y que va hablando y nosotros estamos o cantando yo no sé cantar muy bien pero igual mando una canción al Señor aleluya y leo gloria a Dios y como decía el hermano Diego alabando glorificando el nombre del Señor y de pronto hermano sentimos el Espíritu de Dios que viene ay Señor aleluya y estamos preparando el trabajo y glorificando y dando gloria al Señor ahí en nuestro trabajo yo no tenía oportunidad hermano como algunos de acá y muchos de acá y todos de aquí entonces ya hemos recibido una bendición de Dios la bendición la gracia el favor de Dios no merecido porque algunos piensan hermano que yo no merecía yo merecía ser salvo yo merecía estar acá o orgulloso o orgullosa usted no merecía eso usted merecía el infierno la condenación eterna aleluya pero alguien aleluya que dio su vida alguien dijo yo lo voy a rescatar alguien hermano cuando estamos en prisiones aleluya de oscuridad y tiniebla hay alguien gloria al nombre del Señor aleluya que obedeció a Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él y la gracia divina vino sobre él aleluya y empezó a obrar trajo un buen mensaje trajo una buena enseñanza y palabra aleluya aleluya aquellos que estaban en angustia fueron libres y esa es la bendición más grande y maravillosa que podemos tener el tener a Cristo aquí en nuestro corazón aleluya y no bastó con eso aleluya sino que nos dio de su Espíritu el Espíritu de Dios no los dejaré solos porque antes andábamos solos por ahí estábamos rodeados de gente estábamos rodeados de amigos pero solos nadie nos entendía nadie podía comprender el dolor y la tristeza que nos causaba estar y vivir en este mundo cuando sufrimos una decepción cuando alguien no nos tomó en cuenta cuando alguien hermano de alguna manera hermanos hermanas que alguien se aprovechó de él algún jovencito jovencita abusado por algún psicópata gloria al nombre del Señor nadie hermano podía hacer nada por nosotros pero cuánta gente vino así que han sido abusadas cuánta gente que cometió un aborto vino aleluya hacia el Señor pero cuando llegó a los pies de Jesucristo una bendición del cielo él vino a sanar a los quebrantados de corazón él vino a los que están enlutados él vino a los que tenían dolor y tristeza donde la medicina no podía llegar donde el doctor por más que diera remedio no podía llegar pero aquel día llegó la palabra del Señor el Espíritu de Dios tomó la palabra del Señor y comenzó y penetró a lo más profundo de nuestras vidas y alcanzamos sanidad divina fuimos sanos esa es la bendición de Dios hermano y cuántos desaprovechan la bendición de Dios cuántos como Esaú no le toman en cuenta la bendición del Señor cuántos retroceden se vuelven atrás no le interesa la palabra no le interesa el Evangelio no le interesa congregarse aleluya hermano sabiendo que alguien que alguien sufrió por nosotros gloria al nombre del Señor y hoy podemos disfrutar de esta bendición podemos disfrutar de esta libertad aleluya no hay nada que nos ande que nos ligue hay uno solo hermano que nos está ligando hay uno solo que nos está atando a algunas cuerdas de amor pero hacia él enchugado hacia él aleluya para que nosotros podamos caminar en victoria y avanzar en bendición la bendición de Dios la gracia de Dios hermano sobre nuestras vidas no nada ni hablar podíamos y Dios concedió gracia Dios concedió talentos y podemos disfrutarlo aquí en el culto uno canta otro ora otro alaba a Dios aleluya y todos disfrutamos de la bendición del talento gloria al Señor de la gracia del favor de Dios como decía el pastor eso que no se sabe explicar eso no sé qué que tienen algunos y que estamos ahí procurando acercarnos aleluya nos alegramos nos gozamos en la palabra yo me río y lloro cuando predica el hermano Rosamel y damos gloria a Dios por eso porque él lo tiene y nos alegramos por eso hermano que Dios da otorga gloria al nombre del Señor la bendición de Dios hacia nuestras vidas vi un video tuyo cuando con un dedito está gloria al Señor y ahora una profesora ¿quién fue eso? ¿quién fue? el Señor la gracia de Dios el favor la bendición de Dios hermano no causó ninguna tristeza al contrario una alegría de poder tocar los instrumentos escucha el testimonio hermano Gustavo aleluya no sabía tocar una nota y empezó hermano rem do sol esto y aquello y lo escuchamos cantar y alabar a Dios y cuántos se gozan gloria al Señor cuántos nos gozamos hermanos que cantan tan bonito tan lindo aleluya gloria al Señor yo me gozo me alegro hermano gloria al nombre de Jesús la bendición de Dios cuando la bendición de Dios está en alguien cuando hay algo de parte de Dios en esa persona aleluya lamentablemente no se ve muy seguido como decía el otro día podemos ver tenemos acceso al internet hermano y vemos esto por allá por acá pero algo sucede algo pasa hermano y por ahí uno no quiere juzgar pero inmediatamente viene a la mente aquellos que oraban a Baal no había respuesta de parte de Dios porque las cosas no se estaban haciendo bien aleluya hermanos llevaban al pueblo solamente a pecar el pueblo estaba confundido pero damos gloria a Dios hermano por un hombre que vino del desierto escuchó la voz de Dios aleluya nadie podía dar nada con él o cuando vemos la historia de Juan el Bautista nadie daba nada por esos hombres vestidos de piel de camello así nomás aleluya gloria al nombre del Señor pero cuando ellos se paraban tenían una palabra de parte del Señor que hacía conmover el corazón del Rey y el pueblo aleluya humillado delante de la presencia del Señor pedía gracia y misericordia oh gloria al Señor hermano no desaprovechemos que bendiciones en nuestros cultos gloria a Dios vamos hermanos a guardar nuestros cultos nuestras reuniones vamos a guardar la casa del Señor oh gloria al Señor para que él no se nos vaya para que él hermano no se retire de aquí de este lugar aleluya vamos a guardar la casa del Señor vamos a guardar lo que son de parte de Dios vamos a cuidar lo que tenemos tal vez otro no le da mucha importancia a la silla nuestros bancos nuestras luces pero para nosotros es importante es un lugar donde nos congregamos es un lugar donde podemos venir el afligido el angustiado el danesteroso pero aquí en este lugar aleluya encuentras algo especial algo que no lo encuentra ahí afuera por más bonito lindo que sea aleluya no lo encuentra ahí acá en esta casa humilde pero respetemos la casa del Señor los hijos los hermanos de Elí no respetaron nada sinvergüenzas hermanos se aprovecharon de la debilidad de aquel hombre gloria en nombre del Señor y damos gloria a Dios hermano porque tenemos hombre de Dios bien firme aquí ay Samara saquea aleluya hermano gloria a Dios y oremos por los siervos de Dios que se paran firme aquí y le dicen al pecado es pecado oh gloria en nombre del Señor a muchos no les gusta hermano vamos a respetar la casa del Señor vamos a respetar los siervos de Dios los hijos de Dios hacían cualquier cosa hermano cualquier cosa en el templo del Señor y la bendición de Dios comenzó a salir respetemos no nos escondamos en el baño mandando mensajitos ay Señor ay Señor nos escondamos ahí el mar y allá vamos al baño y mandamos mensajitos a él que venimos a hacer aquí a la casa del Señor que le gloria a Dios si puede esta noche la nave glorifica a Dios yo no quiero que Dios se vaya de estos lugares yo no quiero que Dios se vaya hermano gloria al nombre yo quiero que Dios esté aquí en cada culto donde vienen dos o tres congregados yo estoy en medio de ahí gloria al nombre del Señor la bendición de Dios cuando está la bendición en un hombre cuando está la gracia de Dios en una persona el libro de Proverbios también ahí 11 11 por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida ¿cuántos damos gloria a Dios? por la bendición de los rectos justos hombres nobles hombres temerosos de Dios la cosa funciona y avanza y meditaban esto hermano cuando despreciaron a José no lo querían no lo querían no lo quieren acá yo lo saco me lo llevo a otro lado ah no lo quieren hay envidia ¿qué pasa? gloria al Señor no lo queremos ¿qué se cree este? ¿qué se cree este que me va a venir a decir esto? no lo querían hermano lo vendieron usted conoce la historia pero fue a parar allá en un reino pagano de idolatría de paganismo pero todo eso hermano no le llevó a él inclinarse hacia el pecado yo creo que a veces hermanos nos juntamos con gente y en vez de ellos convertirse a nosotros a nuestra fe en el Señor terminamos nosotros compartiendo con ellos hermano a veces cosas inmundas claro porque algunos dicen no porque el mundo atrae más hay más fuerza y esto y lo otro tiene más libertinaje claro que es así pero nosotros no estamos solos gloria al nombre del Señor tiene que haber temor de Dios ellos tienen que venir aquí con nosotros no nosotros a sus bailes no nosotros a sus juntadas no nosotros hermanos participando ahí en la oscuridad de las tinieblas ellos tienen que venir aquí con nosotros y compartir y poder sentir lo que usted y yo sentimos cuando venimos al culto cuando disponemos no solamente el cuerpo porque alguno trae el cuerpo nada más aquí y está pensando en lo que va a ser mañana en lo que está preocupado y afanado en otras cosas y su mente por allá acá el culto bueno gloria a Dios medio que se duerme aleluya no no acá cuerpo alma y espíritu aleluya irrepresible santo aleluya gloria al nombre del señor aleluya porque él está aquí en medio nuestro ahí está este hombre este joven hermano que el paganismo y todo aquello no le doblegaron su corazón al contrario vieron que había algo en José tuvo la cárcel vieron que algo había en José ¿se da cuenta la gente que hay en usted? buena gente ver percibir percibir algo de nosotros donde andamos o somos igual apuntados como son los otros vos sos el mismo vos igual que aquello ¿hay alguna diferencia o se nota? ay cuando vieron a los discípulos ustedes no son de aquí claro no son de aquí el que ya sabe en la escritura no somos de aquí la ciudadanía está de arriba en los cielos aleluya hay una morada para nosotros hermano aleluya ustedes tienen otra forma de ser tienen otro lenguaje hablan diferente hablan distintos no hablan como el mundo está hablando hoy está todo perdido la crisis la economía todo está mal y lloramos y nos quejamos con ellos nosotros no hermanos nosotros cuando dicen ellos dicen crisis nosotros decimos Cristo ¿qué les parece? cuando ellos dicen derrota nosotros decimos victoria eterna y maravillosa cuando ellos dicen todo está mal todo eso está oscuro nosotros decimos que tenemos el sol de justicia que en cualquier momento va a aparecer oh gloria al señor hermano hay bendición sobre la cabeza del justo hermano querido toda una oración un pueblo idólatra y pagana estaba ahí hermano la ordenanza de José y cuando los justos gobiernan ¿qué pasa hermano? hay bendición hay bendición cuando en la casa hay hermano hay un buen gobierno un buen gobierno la cosa avanza cuando la bendición de Dios hermano cuando está la presencia de Dios en los cultos cuando la presencia de Dios está en medio nuestro hermano aleluya cuando desciende el aceitito de arriba sobre el siervo de Dios aleluya desciende el aceite sobre el sacerdote Aarón su cabecita su barba y desciende hasta el borde sus ventiduras gloria al nombre del señor hermano cuando desciende la bendición de Dios todos somos bendecidos o no porque hay autoridad hay sumisión hay temor hay respeto gloria al nombre del señor y se siente la bendición de Dios hermano yo no sé usted de esta noche pero yo siento que Dios está aquí hermano en medio de los de la iglesia para no errar en medio de la iglesia está el señor moviéndose con su poder y su espíritu viendo a ver quien le abre el corazón viendo a quien dice señor yo necesito esas bendiciones viendo a ver quien abre el corazón en esta noche para que Cristo obre gobierne y le haga una nueva criatura llena de Dios y de bendiciones tal vez usted de aquí va a salir y decir bueno no tengo mucha vestimenta linda mis zapatos están medio rotos aleluya en casa no tengo mucho que comer pero no se haga problema por eso aleluya porque si usted se va así aleluya y se va con Cristo en el corazón usted lo tiene todo a usted no le hace falta nada porque con Cristo estamos completos gloria en nombre del Señor y como escuchamos la palabra la canción en esta noche Jehová mi pastor nada me hará faltar el Señor va a haber bendición en casa va a haber victoria en casa gloria en nombre del Señor oh gloria en nombre de Jesucristo hermano aleluya cuando está la bendición hermano yo meditaba el otro día me gusta tanto el texto este de cuando David se entera hermano tres meses se entera David en segunda de Samuel así lo hacemos rapidito segunda de Samuel y él se entera de algo hermanos y le comentan a él que la casa de Obede Don vamos a leerlo hermano porque está precioso me acuerdo me acuerdo de memoria pero vamos a leerlo segunda de Samuel capítulo 6 gloria al Señor versículo 11 y vamos a mirarnos hermano en el espejo de la palabra del Señor anoche compartíamos con los jóvenes la exposición de la palabra alumbra alumbra hermano vamos a vernos ahora al espejo de la palabra del Señor dice versículo 11 y estuvo el arca de Jehová dice así o no y nosotros sabemos hermanos y nos han enseñado que esto es un tipo de la presencia del Señor donde Dios se manifestaba donde Dios obraba se movía ahí descendía en el tabernáculo de reunión y Dios hablaba con su pueblo gloria al nombre de Jesús y estuvo el arca de Jehová en casa de Obede Don Geteo cuánto cuánto hace cuánto que está el Señor en su casa dice y bendijo Jehová a Obede Don y a toda su casa y escuche fue dado aviso al siervo de Dios al Rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obede Don y todo lo que tiene escuche a causa de qué bueno se ganó un dinero por ahí le pagaron unas extras alguien que le debía le vino a pagar no dice eso no dice eso dice hermano que todo lo que tiene a causa del arca de la presencia de Dios este hombre fue bendecido fue bendecido su casa fue impactada hermano con la presencia del Señor porque cuando llega la presencia de Dios a una vida a un hogar a un terreno hermano las obras de la tiniebla tienen que salir tienen que salir porque cuando llegó Cristo hermano a la ciudad de los gadarenos que sucedió ahí hermano un hombre endemoniado una legión de demonios pero cuando Cristo puso los pies ahí aleluya no vinieron ellos aleluya a maltratar a decirle algo no no porque vienes a nosotros antes de tiempo a atormentarnos gloria al nombre del Señor hermano cuando Cristo está cuando Cristo llega los demonios se tienen que postrar y se van a postrar porque hay presencia del Espíritu de Dios aleluya la gloria al Señor aleluya y ellos dijeron déjanos salir déjanos meternos allí a los cerdos ¿por qué le pidieron eso? ¿por qué no le dijeron déjame meterme en Pedro? déjame meterme en Juan? déjame meterme en Santiago no, no le dijo eso hermano ¿por qué? porque estaban llenos de Dios estaban llenos de la presencia de Dios aleluya había una bendición en ellos entonces me dijeron los demonios dejaron entrar a los cerdos y un hato de cerdo hermano se llevó el agua y se suicidaron los cerdos porque no aguantaron hermano la presencia de los demonios por eso la gente que está sin Cristo hermano la gente que está sin esperanza los demonios los atormentan de un lado del otro metete droga metete alcohol metete fiesta esto y lo otro aleluya llega un punto que la persona está tan turbada tan llena hermano enajenada de demonios adentro que le lleva quítate la vida no hay más oportunidad para vos aleluya hace esto y lo otro y se termina suicidando pero el Señor reprenda en esta noche toma espíritu de suicidio Dios reprenda en esta noche toma obra del diablo de las tinieblas y traiga victoria rompa las cadenas te saca el libertad en esta noche oh la casa de obede donde hermano fue bendecida tres meses le bastó santo Jesús aleluya tres meses le bastó para que todo lo que él tenga su casa su hogar la familia hermano sea bendecida gloria al nombre del Señor y no es que salió él con una pancarta y diciendo soy bendecido tengo esto tengo lo otro no no los demás los demás oyeron el rey escuchó el rey oyó que la casa de obede había sido bendecida a causa de la presencia del arca de Dios aleluya hermano querido joven querido nuestro hogar nuestra vida tiene que alcanzar esas bendiciones tiene que alcanzar ese objetivo que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas aleluya no vamos a andar diciendo nosotros yo tengo la presencia de Dios yo ando acá yo ando allá yo tengo esto y lo otro ayuné me preparé no 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 va a hacer falta eso aleluya se van a dar cuenta aleluya que hay algo diferente se van a dar cuenta que hay algo distinto se van a dar cuenta cuando cantás se van a dar cuenta cuando predicamos que algo sucede las músperas hermanos de las tinieblas se van retroceden aleluya desciende el poder hay bautismo hay solos aleluya hay sanidad se muere el espíritu de Dios y sana uno toca al otro al otro lo bautiza al otro lo llena aleluya y ahí envío una bendición el Señor y vida eterna oh denle gloria a Dios hermano la casa de Obededón fue prosperada fue bendecida ¿cómo está tu vida joven? ¿cómo está? mamá papá hijos hay bendición hay bendición de Dios o todo fracaso o todo hay mal no avanzo no prospero no puedo lograr esto lo otro vamos a rever que hay vamos a ver si está Dios o no vamos a ver si el Señor habita o no habita gloria al nombre del Señor porque esto venía al culto hermanos no es que Dios viene y nos visita aquí y después Él se va no aleluya estamos equivocados y piensa eso Él viene y si usted le dice entra Señor gloria a Dios a Él hermano vamos a ser como los discípulos nos vamos a agarrar de los pies y le vamos a decir Señor no te vayas no te vayas quédate con nosotros se hace tarde Señor quédate aquí bendice mi vida bendice mi hogar Señor mi matrimonio está medio complicadito pero si tú estás algo va a suceder Señor mis hijos aleluya no los entiendo aleluya piensan esto y los otros pero si la bendición tuya está ellos van a reaccionar ellos van a volver en sí aleluya y van a volver y la gloria de Dios se va a dejar ver hermano oh cuánto damos gloria a Dios escuchaban esta noche los hombres de Dios hermano por eso decía que las riquezas o lo material no tiene nada que ver hay una bendición sé que Dios bendice y lo hemos palpado y lo hemos vivido y lo estamos viviendo hermano y damos gloria a Dios por eso las ventanas de los cielos se abren y Dios nos bendice y nos prospera y damos gloria al Señor cuando vivimos muchos de ustedes saben que no teníamos nada nada absolutamente nada y tenemos un poquito ahora gracias a la misericordia del Señor pero si yo mido hermano mi espiritualidad o poder decir no el Señor está conmigo con eso estoy erradísimo estoy equivocado hermano y le contaba el testimonio a los hermanos allá porque una introducción dimos allá le decía que un día en casa literalmente me pasó yo tratando de comprar mi casa y esforzarme y trabajar y bueno y orando al Señor y Dios proveyó la casa y damos gloria al Señor por eso o sea unos hermanos unos amigos y Dios se glorificó y el nombre del Señor es alabado pero un día hermano en casa bueno miré puse a mirar de verdad salí del dormitorio miré miré para el garage y digo esto gracias Señor gracias muchas gracias pero no me llena me da estabilidad estoy cómodo salgo voy vengo pero hay algo aquí adentro Señor que hay algo que pasa aquí adentro Señor me tiré al piso estaba solo Señor perdoname tenés misericordia de mí te doy gracias por lo que he adquirido de parte de su mano generosa y bondadosa pero Señor no necesito aleluya otra cosa más más que tu presencia en mi vida más que la gracia de tu Espíritu Señor aunque diga dos palabras pero esas palabras puedan impactar a la vida que está sin Cristo aleluya gloria al Señor gloria al Señor y Dios comenzó a obrar y sentimos la gracia la presencia del Señor yo palpé eso hermano gloria al Dios los bienes materiales vuelvo a reiterar gloria al Señor que nos concede pero hay algo más sublime más precioso que la presencia del Señor en medio nuestro cuando está la presencia de Dios la cosa cambia la cosa cambia el Rey Saúl hermano estaba atormentado por demonios había obedecido había caído de la gracia pero ahora hermanos estaba en esa condición cuando le vieron ahí al Rey y buscaron a alguien hermanos conoce usted el texto bíblico lo conoce sabe tocar dijo el Rey es un hombre valeroso usted lo lleva a la guerra es un buen peleador si usted lo lleva a la batalla es más que valiente encima es hermoso y esto y lo otro bueno gloria a Dios diríamos ¿no? el Rey tendría gente valerosa y lo demás habría gente hermosa hermano sin duda habría gente que le toca que bueno ellos hacen así y ya vienen y hacen lo lo imposible para agradarle pero había algo diferente en este jovencito hermano había algo distinto había una bendición de Dios sobre él había una bendición de Dios sobre su vida que cuando él comenzó a tocar eso aleluya hermano las primeras notas las melodías aleluya hermano las tinieblas tuvieron que salir el hombre que estaba atormentado fue libre gloria aquel hombre hermano que estaba allá aleluya digo yo no lo dice la Biblia a punto de de matarse y atormentado por demonios de pronto comenzó a sentir un alivio como mucho en esta tarde hermano están sintiendo un alivio porque hay una bendición de Dios en esta tarde aleluya tal vez viniste aquí atormentado tal vez viniste en esta noche sin fuerza sin gana ya dejó todo pero sentimos la bendición de Dios aleluya que viene allá de lo alto viene de arriba aleluya y cuando él envía bendiciones la bendición de él traspasa todo aleluya bendición hermano que nos llena que nos alcanza y como y decimos como David la copa está rebosando póngase de pie de esta noche aleluya gloria a Dios gloria a tu nombre Dios alabado es Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios bendito sea tu nombre Señor gloria al nombre de Jesús había una necesidad gloria a Jesús y traían un hombre que estaba enfermo y lo traían a la puerta ahí para que bueno pidiera limosna que pasaba le pedía tiran la manito y como hemos escuchado el siervo de Dios cuántas veces han pasado los siervos de hoy Pedro y Juan cuántas veces aleluya pero aquel día fue distinto diferente hermano tal vez como esta noche tengo algo que te va a servir a ti tengo algo que te va a librar de esas cadenas tengo algo que te va a traer satisfacción no tengo plata no tengo oro lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo levanta de aleluya la bendición de Dios hermano es la que verdaderamente enriquece al hombre la mujer de Dios es lo que verdaderamente hermanos nos llena de alegría y trae una satisfacción lo escuchaba el hermano Juan es grado porque estaba contento nos conocemos acá y hemos tenido trato sí pero podés saber qué pasó cosas que han pasado eso pero sin embargo estaba contento estaba libre estaba feliz se le notaba ¿qué es hermano quien produce eso? es Dios por medio de su Espíritu Santo y nos bendice y obra para bien no para el fracaso la ruina sino para bien el bien que es el Señor para nosotros para que hagas bendición de Dios sobre tu vida y Dios quiere bendecirte en esta noche porque te ha visto por eso la palabra de Dios por eso la lucha también porque hay alguien que necesita de Dios en esta noche hay alguien que necesita de Dios en esta noche y si usted quiere venga 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 en esta noche venga que Cristo quiere bendecirte en esta noche venga venga en esta noche venga en esta noche aleluya aleluya Cristo está aquí hermano y Él te llama no quiere que fracase el diablo lleva al fracaso a la ruina a la desesperación a la angustia Cristo te quiere bendecir gloria y ganar y salvia oh gloria al Señor oh gloria a Dios ah que lindo hermano que lindo entonces está ahí alabe dele gloria gloria a Dios gloria a Dios como dijo Pedro no tengo plata ni otra pero tengo algo que te va a hacer feliz tengo a Cristo en mi corazón ya hace veinte y tantos de años nunca me hizo mal al contrario me ha hecho muy bien yo estaba una vida arruinada fracasado pero cuando llegué a Él vivía acá así que yo le invito a ustedes a recibir a Jesús en su corazón repitan conmigo una oración sencilla lo hacen de todo corazón y ustedes se van a ir distinto los siervos de Dios van a orar por ustedes a la iglesia hablando repitan conmigo amado Dios en esta noche recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador perdona mis pecados límpiame de toda maldad hazme una nueva criatura y que a partir de esta noche yo pueda avanzar con Cristo con Jesús en mi corazón y gracias Señor y gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús oh gloria a Dios la veneré gloria en los cielos y fiestas hermanos en la iglesia la veneré gloria a Dios hay bendición hay bendición y vida eterna en esta noche oh gloria a Dios oh vamos a hablar por ellos yo le voy a pedir al Pastor Darío que concluya por favor aleluya gracias a Dios estamos orando al Señor todos mis hijos en hogar hay donde estáis en su rostro cierra sus ojos los siervos del Señor están pasando orando a Dios estamos orando por los hermanos por cada una de las personas que han pasado aquí adelante creyendo como escuchábamos la palabra del Señor que Dios es poderoso para glorificarse y orar en esta vida oramos a Dios oramos a Dios Padre en el nombre que es sobre todo nombre el nombre poderoso y bendito de Jesucristo hemos escuchado en esta noche tu palabra Dios mío que donde tú estás tu bendición enriquece nuestras vidas Padre y rogamos Dios mío por todas estas personas que han pasado aquí adelante que quieren darte lugar a ti para que tú reines sobre sus corazones en sus mentes y también gobiernes sus cuerpos Padre para que tu bendición pueda reposar sobre ellos Dios mío deshace toda obra de las tinieblas rompe toda cadena Padre que liga y ata al pecado a la maldad en el nombre de Jesús y dale victoria dale victoria dale victoria cambia Dios mío su vida cambia Dios querido sus corazones quita toda amargura todo dolor toda desesperanza en el nombre de Jesús y trae Dios mío paso de sus vidas trae sobre sus vidas alegría dale Dios mío esperanza para que puedan avanzarse adelante remuevales en el nombre de Jesús a la regeneración por la obra de tu espíritu en el nombre de Jesús gloria a Dios 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 Padre bendice esta familia bendice tu matrimonio bendice tu hogares Padre que ellos puedan salir de aquí aleluya Dios mío y llegar a sus hogares y su vida cambien de una vez y para siempre en el nombre de Jesús gloria a Dios bendice Dios mío cada uno de los hermanos que también están aquí en esta noche Dios querido y queremos que tu bendición repose sobre nuestros hogares sigas Dios mío reposando en cada hora de las vidas bendiciendo Dios querido para gloria de tu nombre en el nombre maravilloso y bendito de Jesucristo a ti Padre queremos dar toda gloria toda honra y toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor amén Señor amén y amén voy a dar gloria a Dios gracias al Señor